Buen día a ustedes y bueno, aprovecho el medio que se ha hecho presente y decirles a la comunidad un poco que sepa que nosotros somos del movimiento de la corriente clasista y combativa, los muchachos, la gran mayoría y estamos haciendo un trabajo, un polideportivo acá en el Papa de la cual es un trabajo comunitario que hemos hecho un acuerdo por ahí, un trabajo en conjunto, un acuerdo, para poder hacer esta parte que es un playón deportivo para que la gente del Papa también sepa estamos trabajando comunitariamente, haciendo unas pequeñas obras en todo digamos acá en el Papa ya es la segunda porque hicimos la capilla también y bueno, nosotros estamos digamos trabajando comunitario con los muchachos que lo hacen, bueno son gente que de alguna manera u otra están haciendo la parte social y bueno, queremos concretar este polideportivo y estamos trabajando así en conjunto, por ejemplo, está el ingeniero Salija que también está creo a cargo nosotros como mano de obra y también ponemos todo lo que tenemos que poner para poder hacer ver nuestro trabajo, que nuestro movimiento está trabajando a full no es que solamente saben cobrar un plan, sino que también muestran todo lo que saben hacer y estamos coordinando para estos laburos que se están haciendo acá en el Papa y bueno, y así en otros lugares que hemos terminado de hacer las piezas un lavadero con un baño para los compañeros, la gente que lo necesita verdaderamente y nosotros ofrecemos a la comunidad nuestra mano de obra para poder seguir trabajando porque si no, no tendríamos donde volcar o hacemos las limpiezas comunitarias tratamos de mostrar lo que nosotros hacemos porque no es que somos un movimiento que no trabaja trabaja y bueno, y ahí están, ustedes mismos lo están viendo ¿Y el material para el trabajo? ¿Quién les provee? A ver, nosotros, a ver, Ledesma provee áridos y cemento el ingeniero, el ingeniero, no sé, hablamos nosotros en aquel entonces cuando nos pidieron una mano, bueno, nosotros también dijimos que nos den una mano y nosotros también sostenemos, nos autosostenemos con la bloquera porque nosotros Ledesma también nos provee por ahí el árido y el cemento y nosotros volcamos, hacemos los bloques y volcamos para la gente que necesita y bueno, y nos autosostenemos y bueno, ellos también nos pidieron una gauchada y nosotros también y tratamos de cuidar lo que nos están dando para poder nosotros seguir trabajando y sí, nos dan el cemento, acá están poniendo el cemento, los áridos y bueno, el ingeniero que hace su parte también, la parte técnica y bueno, así estamos trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!